Y donde se metieron que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron tres o cuatro meses cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Libre de cincuenta Míranos ahora Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Ningún culito Y aquí me tienen Y hablándote bonito Mis amigas me dicen Que eres medio perrito Lo de bandido fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Insta pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamoré Ojalá te enamoré de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quiera Íramos tres Éramos tres Éramos tres Era una relación de dos No te perdono Príguele perdón A Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ellas si le dan gris a mis chistes Estoy bien Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada, sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada, sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Nada es igual Nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones